Recibe María Elena Ríos amenazas tras denunciar a Tenoch. La saxofonista María Elena Ríos dijo ser víctima de amenazas de muerte. Tras denunciar al actor Tenoch Huerta, a través de redes sociales, María Elena Ríos compartió una serie de imágenes, en donde diversos perfiles la amenazaron con quemarla con ácido. Tenoch nunca hizo nada y si lo hiciera, ¿por qué no muestras los chats? Fueron algunos de los mensajes que recibió. Tras dichos mensajes, la saxofonista responsabilizó al actor por cualquier cosa que llegara a pasarle a ella o a su familia. Denuncie las violencias de Tenoch Huerta y más mujeres rompieron el silencio. Desde ese día, diversos perfiles cobardes igual que el agresor me han amenazado con quemarme con ácido como lo hizo Vera Carrizal. Lo que le pase a mi familia y a mí te hago responsable Tenoch, escribió Ríos, etiquetando a la fiscalía de la CDMX y Disney Studios. Cabe recordar que María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de depredador sexual y de haber practicado el acto de quitarse el corazón sin avisar. Luego de su denuncia, otras mujeres decidieron alzar la voz contra el histrión mexicano y compartieron sus historias con la saxofonista. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.